¿Qué es el sistema de gestión documental? Hacemos uso del software firma OMP para hacer la firma digital. El sistema también nos permite hacer trazabilidad y seguimiento de los documentos desde el momento en que se generan hasta el estado actual. Y también nos permite hacer múltiples vistos buenos en los documentos. Muy aparte de eso, el sistema también nos permite, nos da la facilidad de consultar un documento que se emitió desde el INEM hacia otra institución o hacia un ciudadano mediante un link de verificación. Cuando el documento sale del INEM hacia afuera, se genera una glosa donde existe un código de verificación y un link para poder verificar el documento. Es lo que nos va a permitir el sistema ahorrar presupuesto en papel, en toner, agilizar las comunicaciones entre oficinas. Y también, mediante las firmas digitales, hacer que un funcionario tenga responsabilidad sobre un documento. Porque la firma digital, muy aparte de tener el token o el certificado digital, también necesita la clave única que tiene este token, que es personal. Entonces, un funcionario, una persona que firme, no se va a poder negar a aceptar que firmó ese documento, porque tiene una doble verificación, tanto del certificado digital como de su PIN personal para hacer la firma. El sistema, cuando entremos al funcionamiento completo, que debe ser a partir del primero de septiembre, va a funcionar en internet y vamos a poder ver los documentos desde cualquier parte de nuestra casa. Podemos acceder al servidor del INE y vamos a poder hacer seguimiento a los documentos y, si es un funcionario, va a poder hacer el uso de su token para poder firmarnos este documento. No necesariamente desde su máquina. Entonces, ahora estamos en la fase piloto y aún el funcionamiento es interno, pero aquí en lo posterior ya vamos a pasar a la fase de producción. Está programada el primero de septiembre y ahí se va a poder usar ya el sistema desde internet. Los certificados digitales son muy importantes para hacer este proceso y son emitidos por RENIEC. Este proceso se ha hecho mediante la declaración jurada que todos han llenado, todos los jefes han llenado para poder firmar los documentos. Estos certificados digitales tienen una validez de un año. Y llegado el año te llega un correo donde te pide reiniciar el trámite para poder obtener otro certificado. Cuando ustedes ingresen al sistema les va a aparecer, si ingresan por primera vez, les va a aparecer un mensaje de que el sistema no es seguro. No, no, está en licitaciones. Pero por ser un entorno de prueba, bueno, nos vamos a configuración avanzada, accedemos al sitio y procedemos a ingresar. Como les indiqué, todo el flujo es a través de PDFs y en esta fase piloto está mesa de partes, gerencia general, jefatura institucional. En general está OGA, OAJ, comunicaciones, informática, pero ahorita estamos tramitando certificados para todos los directivos y coordinadores de la institución para que puedan hacer el uso del sistema. Bueno, inicialmente estuvo lo que se ve en el gráfico, pero lo posterior también se incluyó la OJPP y también ellos están incluidos dentro de este piloto. Lo que vamos a hacer con este sistema es, más que todo, disminuir el tiempo que tenemos entre pasar los documentos de una oficina a otra y también disminuir el costo en papel y tóner. Como les mencioné, nosotros nos encontramos actualmente en la última fase del sistema, que es la fase de capacitación al usuario. Bueno, ya he hecho múltiples capacitaciones y ya estamos en el paso final que es pasar a producción. Pero todo esto depende de que el usuario esté o sea capaz de manejar el sistema por sí solo. Entonces, todas las capacitaciones que se han hecho a las finales las vamos a tener reflejadas en el uso del sistema y en la cantidad de documentos que cada uno ha emitido para poder sustentar ante OPE que realmente saben usar el sistema y podamos pasar a producción. Entonces, en estos últimos 15 días que estamos ahora en curso, se va a hacer seguimiento diario de la cantidad de documentos que está generando cada área. Bueno, ahora vamos a proceder a una demostración del SGD. Creo que la mayoría de personas ya tiene conocimiento y ha hecho una, al menos ha hecho un ingreso, un logro del sistema. Y vamos a proceder a hacer una demostración de cómo funciona el SGD. El sistema SGD está disponible en la siguiente ruta. Igual lo voy a compartir en el chat. Esta ruta es accesible dentro del INEM. No pueden acceder desde su casa o desde cualquier sitio porque es el entorno de prueba. Entonces, a todas las áreas que están dentro del piloto se les creó usuarios. Los usuarios son la inicial de tu nombre más tu primer apellido. Ese es el estándar que maneja el sistema para poder acceder al mismo. En el primer logueo siempre te pide cambiar tu contraseña. Pone tu contraseña actual que es tu DNI. Y la nueva contraseña es una contraseña que tiene que tener ocho caracteres como mínimo. Y debe estar compuesta por mayúsculas, minúsculas y números. Entonces, cada vez que una persona necesite cambiar su, o se olvide su contraseña y pida reiniciar la clave a la oficina informática, siempre va a ir el DNI como clave actual. Luego de haber explicado lo de la contraseña, procedemos a ingresar al sistema. Lo que hace el sistema primeramente es verificar que exista conexión. Bueno, aquí con el check verde, vemos que la conexión entre la máquina local y el servidor está correcta. Entonces, para lograr la conexión correcta, nosotros tenemos aquí en el material que les pasé unos instaladores que previamente ya han sido instalados en su máquina. Si el check estuviera de color rojo, es necesario que tengan instalados estos programas. O al menos este que se llama trámite doc. Sí, la reunión la estoy grabando, Julio, no te preocupes. Cualquier consulta igual, pueden prender el micro o pararme para llevar la secuencia. Entonces, lo importante es que el sistema tenga el check en color verde. El check en color verde. Y luego... Bueno, Valeria, si no puedes ingresar ya luego, terminada la reunión, vamos a poder... Te puedo ayudar, me anexas el 10 y 5, me puedes llamar para poder ver tu usuario. Entonces, el sistema básicamente tiene tres bandejas. Dependiendo de si la persona es un jefe, puede tener cuatro bandejas porque se le habilita una... Una pestaña más para el tema de los vistos buenos. Entonces, el sistema tiene una ruta por defecto que es la ruta que se encuentra en la parte de abajo. Que mayormente es en documentos del usuario. Y aquí almacena todos los... Archivado por años, todos los documentos. Por ejemplo, estos son todos los documentos que yo hice en 2019. En 2020. Estos son los que hice en 2019. Entonces, así los va archivando por años. Y aquí también está con el número de documentos y las siglas de cada oficina. Una persona puede tener más de una oficina asignada. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo acceso a la bandeja de todos. Porque estoy haciendo seguimiento a los documentos que envía cada uno. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a ver la bandeja de la OGA. Y si yo tengo los permisos correspondientes, yo podría ver cuántos documentos ha hecho la OGA. OGA, cuáles son los documentos no leídos, los documentos leídos, para poder ver el seguimiento de cada uno. Bueno, en este caso, yo estoy en la oficina informática. Por lo tanto, vamos a ver las funcionalidades que tenemos. Documentos no leídos, no tenemos ninguno. Eso quiere decir que ninguna oficina nos ha enviado algo a la oficina informática. Pero si ya existieran aquí, van a aparecer los documentos que tiene la oficina informática. Bueno, estos dos fueron documentos que ya fueron recibidos, ya fueron derivados. Entonces, ya fueron leídos. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es hacer una... Vamos a emitir un documento nosotros hacia otra oficina. Pues vamos aquí a la opción de documentos, emisión de documentos. Ingresamos a la pestaña nuevo. Y luego, aquí está nuestra oficina. Está la persona que es responsable de nuestra oficina. En este caso, el ingeniero María Ramón. La persona que elabora el documento. Y aquí seleccionas el tipo de documento que quieres hacer. Por ejemplo, en este caso voy a hacer un memo. Uy, nos quedan 10 minutos. A ver, si pasamos de los 40 minutos, vamos a volver a ingresar al mismo link para continuar. Ya, entonces ponemos el memorándum. Por ejemplo, en este caso voy a poner, bienvenida al sistema SGD. Luego, seleccionamos a quién vamos a enviar. Aquí se pueden usar las siglas para poder llenar la dependencia de forma rápida. O poder entrar aquí, ¿no? Directo. Por ejemplo, aquí voy a enviar el documento. A oficina de informática. También lo voy a enviar, no sé, a logística, a organización, a todas las oficinas que quieras. Pero bueno, en mi caso, yo tengo configurado el tema de los grupos. Y tengo aquí un grupo que es el grupo de piloto SGD. Entonces, esta configuración de grupos. También les voy a explicar cómo se hace. Y aquí carga automáticamente todas las personas que están en el piloto SGD. Entonces, esta configuración de grupos también se puede realizar. Si yo tengo documentos que envío siempre a un grupo de personas, entonces yo puedo crear un grupo. Y ese grupo siempre lo voy a cargar de forma rápida, ¿no? Para no poder agregar de uno solo. Entonces, si yo quiero agregar uno más, aquí puedo, por ejemplo, poner gerencia, GG, con las siglas. Enter, Enter. Y ahí me carga. Gerencia. Lo que me está dando una alerta porque ya es, esta gerencia general ya está incluido dentro del grupo. Entonces, lo voy a quitar. Entonces, he llenado el documento. He puesto a las personas a las que les va a llegar el documento. Le doy en grabar. El sistema automáticamente le asigna un número de expediente al documento. Y también le permite abrir una palantilla. En este caso, el sistema abre automáticamente el Word. Y, bueno, en este caso, me carga la plantilla para el documento, ¿no? Entonces, yo voy a redactar aquí mi documento. Estimado, Héctor Víctor. No soy experto haciendo documentos, así que voy a hacer algo simple. Entonces, guardo el documento. Y luego de terminar todo mi documento, de redactarlo, lo voy a guardar, pero como PDF. Aquí en examinar. Aquí no voy a cambiar nada en el documento. Solo voy a cambiar el tipo, que es PDF. El nombre lo voy a dejar tal cual y lo voy a guardar. Entonces, ya tengo mi documento en PDF. Como pueden ver, el sistema aún no le asigna un número. Este número lo va a asignar al momento de hacer la firma. Entonces, luego que yo terminé de hacer mi documento, lo siguiente es cargar el documento. Cuando yo cargo el documento, el sistema lo que está haciendo es pasar ese PDF que yo tengo, lo está subiendo al servidor. Ya. Ahí lo subió. Me da un mensaje de que el documento ha sido cargado correctamente. Entonces, luego de cargar el documento, esto lo puede hacer un especialista, lo puede hacer un asistente que está elaborando el documento. La persona que elabora el documento va a cargar el documento. Y el siguiente paso es pasar a despacho. Cambiar el estado del documento para despacho. Cuando pase el documento para despacho, el jefe tiene que firmar el documento. En este caso, voy a cerrar el documento y voy a proceder a la firma. Voy a escribirle a la ingeniera María para que ella me firme el documento y le pueda llegar a todos el documento que envíe. Cuando nosotros cambiamos el documento para despacho, aparece automáticamente aquí en la bandeja de para despacho. Entonces, los jefes lo que tienen que hacer es estar pendientes de esta bandeja que es para despacho. Porque es la que tiene los documentos listos para poder firmar y poder enviar. Entonces, tenemos aquí el documento de bienvenida. Entonces, la ingeniera María lo que tendría que hacer es entrar al sistema, ver el documento, se le va a cargar el documento final. Bueno, ella va a revisar el documento y si está de acuerdo, lo va a firmar. Y si no está de acuerdo, puede decir, ¿sabes qué? No, no me gusta tu documento, ¿no? Tiene algo mal o está mal, mal redactado. Entonces, lo que ella puede hacer es ingresar al documento y cambiarle, ¿no? Cambiar el estado para proyecto. Sabes que hay una observación, le comunica a su personal, le dice, ¿sabes qué? El documento está mal hecho, necesito que modifiques algo. Entonces, está volviendo el estado del documento para despacho, lo está poniendo en proyecto, ¿no? Entonces, la persona responsable del documento va a ingresar de nuevo a la carpeta de documentos en proyecto y va a proceder a modificar el documento, ¿no? O sea, mi jefa me dijo que está mal el documento. Entonces, yo voy a proceder a modificar mi documento, ¿no? Entonces, ingreso, ingresa otra vez al sistema y aquí va a poner una nota que va a ser con modificación. Con modificación. Ya, supongamos que esa es la modificación que me pidió hacer. Yo hago el mismo proceso de antes, guardo el documento, lo guardo como PDF, igual con el mismo nombre tal cual. Simplemente cambio el tipo a PDF, lo sobrescribo porque ya existía. Listo. Dime una consulta, disculpa que te corte. Dime, dime. En ese caso, si el jefe tiene alguna observación o si el jefe mismo quiere hacer sus propias anotaciones, ¿puede hacerlo desde su propia bandeja? Mira, si es que él, el jefe lo podría modificar directamente también al documento, pero si es que el jefe dice no tiene tiempo, está muy ocupado, te tendría que comunicar o verbalmente o por, no sé, por otro medio, por teléfono o algo, ¿no? O por un correo o algo, porque no hay forma de que te indique que está mal, porque se supone que son cosas pequeñas las que va a cambiar. A las finales, él puede también cambiar o editar el documento. Le puede cambiar de estado para despacho, lo modifica y lo vuelve a poner en proyecto. Entonces, el juego de cambio de estado es bidireccional. Lo puede ser el jefe o lo puede ser la persona que redacta. Porque a las finales, la persona que va a firmar es el jefe. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, él, el mismo jefe podía cambiar el estado y él mismo redactarlo o cambiar lo que no le parece. Y a las finales, pasarlo para despacho y firmarlo. Eso lo puede hacer él. Eso no hay problema. Entonces, luego de que ya tienes el documento guardado en PDF y todo, lo que tienes que hacer es lo mismo, ¿no? Cargar el documento. Cargar el documento y pasar a para despacho. Como te digo, esto lo puede hacer el jefe o lo puedes hacer tú. Entonces, ya no nos queda un minuto cuarenta. No nos va a dar el tiempo para hacer el paso de la firma. Pero básicamente es eso. Por ejemplo, nosotros aquí en la oficina de informática ya estamos usando el sistema. Y estos son todos los documentos que tenemos de ahora generados que están listos para que el ingeniero María lo firme. Muy a pesar de la prueba que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, la ingeniera María va a entrar, va a revisar el documento. Y ahí está el documento. Dice, ah, ya, está ok. Entra aquí. Y lo firma. El jefe ingresa a su bandeja. Igualmente va a tener la bandeja para despacho, que es la que él va a revisar siempre. Y va a tener aquí justo el documento que tenemos para poder enviar. Entonces, lo primero que hace es revisar el documento. Y como el documento ya está listo para ser enviado. Esperame un momentito, por favor. Ya, a ver, seguimos. Disculpe, a mí disculpa, un poco de ruido por aquí. Entonces, el jefe va a poder ingresar al sistema. Y lo primero que tiene que ver es ver el documento. Y proceder a firmarlo. Entonces, aquí entra el software firma OMP. Sí, sí me están escuchando bien todos, ¿no? Porque como no. Sí, sí. Ya, ok. Ya, entonces. Luego de que el jefe firma el documento, el sistema abre automáticamente el software de firma, que es el que firma OMP. Donde ya carga el documento que hemos hecho. Y procede a firmarlo, ¿no? El firma OMP, para el uso del SGD, básicamente tiene que hacer con firma titular. Otras firmas, que es la firma avanzada también, que permite poner el logo en cierto lugar. Pero no, para este uso del SGD no está permitido. Entonces, está configurado el sistema para firmar firma titular o directo en firma, ¿no? Hace clic en firma. Selecciona su certificado digital. Y el sistema le pide ingresar un PIN, que es el PIN de su certificado digital. Ese PIN es, el jefe hace el trámite por la declaración jurada y la oficina informática le entrega un token y le configura su clave. Entonces, cada jefe ya tiene su token en todas las áreas que estamos haciendo el piloto. Y algunos también están en trámite, ¿no? El trámite del token dura más o menos cuatro o cinco días hábiles. Entonces, es muy rápido hacer eso y no hay problema. Entonces, ingresa su PIN y automáticamente aparece la firma, ¿no? Aquí en el sistema, en el firma OMPET, también podemos verificar la firma que tiene el documento. Y podemos ver, ¿no? Que el documento fue firmado el 11 del 8. Está el algoritmo con el que fue firmado. Está la integridad y la verificación del documento. Entonces, hay casos en que los lectores de PDF, por ejemplo, cuando tenían un documento y el PDF te dice que la firma no es válida. Pero eso es en consecuencia de que el PDF no tiene registrado las claves de verificación de RENIEC. Entonces, por eso en muchos lectores de PDF no aparece como la firma válida. Pero el software de verificación se puede hacer por el mismo software de RENIEC que también tiene un proceso de verificación. O por el firma OMPET, ¿no? Donde me da el detalle de qué certificado fue usado para hacer la firma. Entonces, teniendo el resultado de verificación en OK, ya el sistema puede proceder a enviar el documento. Entonces, cuando yo le dé clic aquí en Emitir Documento, cuando yo ingrese a Emitir Documento, el sistema automáticamente les va a enviar a todas las bandejas este memorándum de bienvenida que yo hice. Le doy en Emitir Documento y en todas las bandejas que he puesto aquí, las dependencias van a aparecer. Entonces, ahí termina la función de un jefe, ¿no? Ver el documento, firmar, ingresar su PIN y emitir el documento. Entonces, si la otra área aún no recibe el documento o ninguna de las áreas recibe el documento, yo podía retraer el envío. Por ejemplo, si yo envío un documento y me dice, uy, me olvidé algo, quiero modificar algo. Lo que podría hacer es regresar el documento a Proyecto. Y luego de que tenemos el documento a Proyecto, podemos editarlo otra vez, ¿no? En este caso, ya hemos emitido el proyecto, pero como aún nadie lo recibe, lo podemos regresar de nuevo al documento en Proyecto. Y ahí yo podría modificar otra cosa. Lo podría modificar, volver a cargar, volver a cargar el PDF y hacer el mismo proceso que hicimos hace rato, ¿no? Esto siempre y cuando ninguna de las oficinas o destinatarios del documento hayan recibido el documento. Pero si alguien ya lo recibió, ya no voy a poder hacer ese proceso. Voy a cambiar de nuevo para despacho y voy a proceder a firmar de nuevo, ¿no? En este caso, se anula la firma. Cuando yo cambio el estado, el documento se anula la firma. Entonces, yo lo voy a firmar de nuevo. Le dije, ¿sabes qué, jefa? Me equivoqué, todo. Ahora necesito que lo firmes otra vez, ¿no? Entonces, vamos a firmar de nuevo el documento. Y lo podemos firmar. Luego de haberlo firmado, igual, emitimos el documento y ahora sí lo enviamos, ¿no? Con el cambio que hicimos. Por ejemplo, vamos a la oficina de administración. Y tenemos siete documentos no leídos. Dentro de los documentos no leídos, tenemos este último, que es el documento de bienvenida al sistema SGD. Ahora vamos a cambiar. Vamos a ir a asesoría jurídica. La asesoría jurídica, igual, tiene documentos no leídos. Tiene cuatro documentos no leídos. Y aquí está el documento que acabamos de enviar, ¿no? El 11 del 8. Igual, aquí está el documento, ¿no? Entonces, en el momento, en el momento, todos los documentos ya llegaron a su destinatario. Y aquí tiene la firma digital válida, ¿no? También podemos verificar la firma digital aquí en el detalle de firmas del lector de PDFs que tengan. Entonces, luego de tener el documento ya recibido en nuestra bandeja, lo que pueden hacer o lo que tiene que hacer cada oficina es recibir el documento, ¿no? En este caso, vamos a hacer una prueba con, no sé, con comunicaciones, que son unos, creo que hay varias personas que están conectadas de comunicaciones. Nos pueden apoyar. Entonces, a la bandeja principal de comunicaciones, los que tienen acceso son el jefe y la asistenta o secretaria, ¿no? En este caso, creo que está Patricia y Valery, me parece, de comunicaciones. Entonces, tendrían que entrar igual aquí a mensajes no leídos. Al detalle del documento, aquí seleccionan el tipo de recepción, que es digital o físico. En este caso, por ejemplo, vemos que es un documento digital que nos están enviando. Si hay alguna observación aquí, podríamos llenar la observación. Y ahí. Si el documento es solo de conocimiento, podrían archivarlo aquí, ¿no? Poner la fecha de archivación y archivar el documento. En este caso, lo vamos a recibir, lo van a derivar a otra área. Entonces, lo primero que hacen es cambiar el estado a recepción del documento y luego recibir. Vas a recibir un documento, entras a la bandeja de no leído, luego verificas el documento. En este caso, se descarga el documento. Es el documento que estamos haciendo de prueba, que es el mensaje de bienvenida. Luego, procedes a editar el documento luego seleccionas aquí en el en los datos de recepción. Te salen los datos de la persona que está logueada en el sistema y aquí pones el documento que vas a recibir. Si es digital o físico. Si es un documento que te lo van a entregar en físico, igual necesitas que el documento esté registrado por el sistema. O sea, el trámite siempre tiene que ser por el sistema, pero la recepción va a ser física. Si te van a dejar un expediente o algo. Entonces, igual el trámite está en el sistema, pero la recepción va a ser física. Es la única diferencia. Entonces, como estamos haciendo un proceso netamente digital, cambio el estado de documento digital y procedo a recibir el documento. Bueno, en este caso, como yo tengo acceso a las bandejas, lo puedo recibir. Pero eso lo tiene que hacer cada asistente, cada secretaria que hay en la oficina. Si hay documentos que se deben botar como Nexia, ¿para qué se agrega? Sí, mira. Esta parte de la recepción, les queda claro, para recibir el documento, recibes el documento en aceptar y el sistema automáticamente bota la alerta de transacción completada y tú podías derivarlo, tú podías atender el documento. Entonces, el sistema te da la opción de contestar el documento con un informe, con un memorándum, con lo que sea. Y si existiera un tipo de documento que no está en la lista y ustedes usan, también se puede personalizar en el sistema. El sistema tiene una configuración de tipos de documento donde se agrega el tipo de documento que ustedes necesitan. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a derivar el documento. Le voy a hacer un proveído. Como pueden ver, el documento automáticamente se pone como referencia. Está aquí el documento, ¿no? Ahí está el número de documento que me envió la oficina informática. Y aquí puedo visualizar el documento si es que no lo he revisado al inicio. Y lo podía derivar a una persona. Por ejemplo, ahora lo voy a derivar en la misma oficina de comunicaciones, lo voy a derivar, pero lo voy a derivar a Anagracia para que Anagracia lo atienda. Entonces, es lo mismo hacer como si diera inicio al documento, pero para derivarlo simplemente hago un proveído. Y en el proveído ya no es necesario llenar una plantilla en Word ni nada, porque el sistema automáticamente me abre un formato que está listo ya en PDF para poder enviar. Es el proveído. Ahí está el asunto de bienvenida al SGD. Ahí está la referencia, tiene el memorándum todo y tiene el destinatario. Y aquí le he puesto a atender en un día. Entonces, este tema de atender en un día también lo pueden ustedes aquí modificar, atender en dos, tres días, de acuerdo a como quieran. También le podrían cambiar la prioridad, urgente, muy urgente, el tipo de trámite, coordinar, archivar, de acuerdo a como crean necesario. Entonces, este proceso de recibir el documento lo puede hacer la asistente, lo puede hacer el jefe, pero siempre cuando nosotros vamos a enviar un documento vamos a necesitar sí o sí la firma del jefe. Supongamos que el documento llegó, la secretaria lo recibió todo y bueno, es necesario que lo envíen, no sé, a una gracia y dice ya, ya terminé de hacer el proveído y le va a cambiar de estado para despacho. Igual el sistema va a abrir el proveído pero va a necesitar sí o sí la firma del jefe para que el documento le llegue a la gracia. En este caso, el documento, como pueden ver, siempre es firmado por el responsable de la oficina en la que estemos. En este caso, la oficina de comunicaciones, yo hice el documento porque yo tengo acceso a esa bandeja pero siempre es necesario que lo firme el jefe. Supongamos que, no sé, yo quiero enviar a algún gente y digo, no, ¿sabes qué? Lo voy a firmar yo porque yo también tengo firma digital. Entonces, yo entro y lo voy a querer firmar. Entonces, se me va a abrir el software igual de firma, voy a firmar titular, voy a escoger mi certificado y lo voy a intentar firmar, ¿no? Porque, bueno, en este caso no está mi jefe, ¿no? Yo quiero, no sé, enviar sí o sí el documento. Entonces, lo voy a querer firmar, firmo el documento y lo voy a querer emitir. Entonces, cuando yo lo quiera emitir, el sistema no me deja enviar el documento. ¿Por qué? Porque el documento está firmado por otra persona. Tiene que ser firmado por, en este caso, se licenciaba un marco para poder enviarlo. Si no, no me va a dejar enviar el documento. Y esa es el, es una de las verificaciones que hay para, para poder emitir un documento desde una oficina hacia afuera. Sí o sí, firma el responsable de la oficina. En este caso, es el director, el director ejecutivo. Y mi disculpa, al costado de ese tipo proveído, dice número. ¿Ese número lo colocamos de su trato? ¿Este? Ah, no. El número se asigna automáticamente cuando firman. Automáticamente. Sí, automáticamente. Y medifica ese tipo de proveído si falta el documento en caso de jurídica se nos dé un informe al... ¿Qué vino el cargo? Sí, porque es una torre. ¿María está? ¿Tengo otro cargo? ¿Quién está? Ah, qué lindo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Este número se asigna automáticamente cuando el documento es firmado. Entonces, como puedes ver todo aquí, mira, hicimos el informe y aquí automáticamente el sistema le puso el memorándum un número y ahí está el número. Le asigna la firma. Además de eso, le asigna el número del memorándum. Entonces, aquí en el sistema ahorita no podemos reservar números de documentos ni nada. Entonces, cada vez que firma le asigna el número. La siguiente firma va a ser el siguiente número. Así. y así sucesivamente, ¿no? No le vamos a preocupar por el número de documentos porque el sistema le va a hacer el seguimiento. Jimmy, otra consultita. ¿Se puede generar, por ejemplo, un informe y un memorándum a la vez del mismo documento? Pero no puede ser o sea, necesito hacer dos o tres documentos con el mismo documento que me han enviado. No, se puede referenciar. Se puede referenciar el, o sea, tu memorándum referencias al documento. necesito medicamentos, voy a hacer una receta. Yo soy juez y parte. Mira, cuando tú entras, aquí pones como referencia y aquí pones tu número de expediente. Si puedes cargar el documento y hacer un memorándum o un informe referenciado a ese documento. Otra de las preguntas que hiciste Julio hace rato era el tema de cargar anexos. Vamos a usar un documento que yo ya tengo aquí, que tengo en la bandeja de la oficina informática. Que se puede malinterpretar y se puede generar un polondró. Mira, que es un tema que tiene que ver con cuánto medicamento salga. Ya supongamos que este es el documento que yo recibo el documento, acepto el documento, recibo el documento, grabo y ahora lo voy a tender a derivar. Yo lo voy a tender con un informe y aquí se lo voy a enviar a... ya mira, lo voy a enviar a... no sé, a ver quién envío a... ya, lo envío funcional de desarrollo y sistema. En este caso es la que está a cargo de la... de la idea de desarrollo. Entonces, yo genero el documento, guardo, guardo los cambios primero, genero el documento, con un auditorio puede ser hermano. ¿Usted va a hacer leña? Hago lo mismo, ¿no? Por favor, aquí ya. Ya guardo el documento. Hacer las clases. ¿Ya está? guardo como pdf igual cargo el documento pero aquí supongamos que necesito cargar un anexo entonces el sistema me permite cargar el anexo el mundo chicha la guía de serio para representarlo entonces yo hago la carga del documento y guardo entonces ahí estoy haciendo un anexo, agregando un anexo muy fuerte disculparán a todos el ruido que había pero la doctora Tatiana estaba aquí en la oficina ya entonces yo voy a cargar el documento si este es un documento importante y el documento requiere firma igual aquí lo voy a firmar igual el sistema me carga el documento para firmarlo y el proceso es el mismo esta es la guía para para registrar suscriptores entonces igual lo voy a firmar aparte de firmar el documento yo también podría firmar el anexo si es un documento importante algo que yo quiero igual igual aquí cargo el documento podría cargar n documentos aquí podría cargar un excel un word un pdf y todo lo necesario que complemente a mi documento entonces yo estoy haciendo le estoy pasando el documento a la ingeniera Sandra igual cambio el estado para despacho y firmo el documento o sea todo el proceso de envío de documentos es básicamente lo mismo pero teniendo en cuenta de que el sistema referencia automáticamente el trámite que me llegó igualito en este caso voy a firmar con aquí había algo que les quería explicar el sistema de firmas reconoce dos tipos de certificados se pueden dar cuenta aquí dice es un documento que está instalado es un certificado digital que está instalado en mi computadora y el hard es un token que la persona tiene entonces soft se refiere a un certificado digital instalado en la computadora y hard se refiere a un token o a una tarjeta criptográfica o a un DNI electrónico entonces seleccionamos el token firmamos y emitimos el documento por ejemplo este es otro caso yo quiero emitir el documento quiero emitir el documento sin embargo estoy en mi usuario está bien que lo firmó la ingeniera María pero sin embargo no está en su usuario entonces no lo podría emitir si tienes que entrar con el usuario de la jefa y firmarlo con el token de la jefa para poder emitir caso contrario no se puede y esta lo estoy mostrando ahorita dice que no está numerado no me deja firmar Jimmy Jimmy disculpa se me cortó la batería se estaba preguntando sobre el tipo de documento si no figura ahí que se tiene que hacer ay 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 tú me dijiste que en jurídica no había ciertos tipos de documentos cierto ah está en otra ya 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 jurídica informe legal el sistema tiene aquí tiene configuraciones de tipo de documentos por dependencia entonces por ejemplo informática tiene ok jurídica tiene todo esto que es lo que le falta jurídica me dijiste informe legal creo no sí mira igual le voy a agregar informe legal pero me parece que la plantilla de informe legal no está configurada si te sale el logo de OMP o algo en el informe me avisas o envíame a mi correo que es JZANGAY envíame un modelo de informe legal y yo lo cargo y ya con eso podrías hacer informes legales ahí igual así para todas las oficinas por ejemplo si hay una oficina que no tiene que de repente no sé no le salen las cartas los informes todo lo que use me pueden informar y yo automáticamente les agrego el informe por ejemplo logística solo tiene informe y carta logística como no está ahorita en el piloto no 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 me llama a decirme todo lo que necesita entonces inicialmente yo pasé unas plantillas para que me puedan llenar para que me llenen mayormente el tema de las plantillas la configuración inicial se lo ve con los jefes pero igual para que tengan conocimiento yo les envío cuando vamos cuando hemos iniciado el piloto yo envío unas plantillas donde está la lista de usuarios están los tipos de documentos y están las unidades funcionales los diferentes coordinadores que tiene cada oficina para poder configurar entonces cuando iniciamos la implementación en una oficina se hace ese trabajo de hacer la configuración inicial pero igual siempre hay por ahí algo que se nos pasa es algo que podemos modificar ya bueno ahora vamos a continuar con un tema de hacer un documento con visto bueno el proceso es lo mismo igual aquí pones el informe aquí pones por ejemplo informe con visto bueno en este caso vamos a necesitar por ejemplo un visto bueno de en nuestro caso de la OVA entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo con visto bueno a la OVA y aquí vamos a enviarle a jurídica igual nos quedan 10 minutos lo voy a hacer un poco más rápido y a comunicaciones entonces nosotros vamos a enviar un informe asesoría jurídica de comunicaciones pero necesitamos el visto bueno de la OVA ya entonces llenamos lo mismo llenamos los datos guardamos nos genera el número de expediente generamos el documento redactamos el documento guardamos el documento lo guardamos como PDF igual no olviden el mismo nombre solo cambiar como PDF guardamos guardamos y luego en este caso la ingeniera María va a proceder a firmar el documento para despacho el documento en proyecto informe con visto bueno y el sistema no le deja emitir el documento no le permite pasar para despacho porque tiene un visto bueno entonces cuando nosotros ponemos a una oficina como visto bueno en este caso a la licenciada Teresita le empieza a llegar un correo que es el tema del visto bueno necesita tal documento necesita visto bueno visto bueno y cada media hora le va a llegar una notificación cuando ella cuando ella cuando ella ya dé visto bueno yo dejé aquí justo un documento que nosotros tenemos que ya nos dio visto bueno aparece de color verde entonces cuando ya está en color verde nosotros podemos firmar el documento mientras no nos den el visto bueno nosotros no podemos firmar el documento entonces yo podría firmar el documento como ya tengo el visto bueno selecciono el documento lo firmo y lo envío firmo el documento por ejemplo aquí en este documento que hicimos en el 2019 había este tema que el logo se ponía la firma se ponía sobre el logo entonces lo que hicimos es reducir un poco el encabezado del documento para poder tener correctamente el documento entonces en esta fase de esos 15 días necesito que ustedes generen todos los tipos de documentos posibles para tener las plantillas ajustadas todo listo para cuando entremos a producción no haya ningún tipo de inconveniente entonces luego de firmar el documento ya con el visto bueno en verde ya lo emitimos cuando emitimos el documento ya le deja de llegar el mensaje a la licenciada Teresita entonces a veces algunos jefes dicen no, no me llega el visto bueno no, ¿qué pasa? entonces es ¿por qué? porque no tenemos aquí su configurado correctamente su configurado correctamente su correo a todos nos llega una nos pide el correo de todos ¿no? a todas las personas es necesario llenarle el correo la configuración de grupos que les comenté hace rato aquí hay una configuración de grupos de destino aquí seleccionamos la oficina la institución y piloto SGD en este caso yo tengo todas estas estas personas puestas en el grupo además aquí se me fue algo que yo mismo me agregue como destinatario me voy a quitar y listo guardo mi grupo y cada vez que yo hago un documento emisión de documentos nuevo aquí voy a cargar mi grupo en este caso piloto SGD y yo cargar dime una consulta todos los documentos que yo haga este ya sea memorándum informe informe legal lo que puede ser ¿se graban en la misma carpeta? si todos 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 se graban en esta carpeta mira primero está tu usuario de Windows y luego la carpeta de documentos en esta carpeta van a estar todos tus documentos y en el caso que yo quisiera hacerle seguimiento a un documento ya para hacerle seguimiento a un documento hay un módulo de consulta que es este por ejemplo documentos emitidos entonces puedes seleccionar por fechas por meses por años entonces aquí por ejemplo este mensaje de bienvenida al SGD ya aquí voy a detalle aquí en seguimiento aquí me va a salir quien remitió el informe quien lo elaboró quien fue el emisor cual es el despacho todo si el documento tuviera más este creo fue hay uno que este 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 mira por ejemplo este de aquí fue el que hice inicialmente ¿no? este es el documento este fue el documento inicial aquí puedo ver el documento ese es aquí está el documento aquí está toda la seguidilla del documento si puedes ver está a quien le llegó todo lo que todo el trámite que ha tenido el documento está aquí y si tiene documentos anexos igual están aquí puedes abrir el documento entonces en ese módulo de consultas tú puedes filtrar ahí y ver todo 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 el movimiento del documento dentro del sistema y puedes ver quién lo recibió a qué hora lo recibió cuál fue el número de documento cuál es el estado del documento los archivos anexos si quieres exportar toda tu lista de documentos aquí puedes filtrar por estado ¿no? todos los emitidos todos los archivados todos los atendidos tú filtras aquí pones por ejemplo todo lo recibido no tengo nada recibido todo el emitido todo lo que está para despacho ajá por ejemplo esto es todo lo que tengo para despacho lo puedo exportar a un excel se me abre un excel con el detalle de todos los documentos es oficina informática usuario tal y ahí me sale ¿no? fecha de emisión tipo de documento número de documento el destino todo y ahí ya puedo llevar un informe más detallado de mi de mis documentos todo básicamente en función a los filtros que existen si quiero buscar un documento igual aquí ¿no? por el número de número de documento número de expediente que es el de aquí que es el que siempre genera el sistema entonces ahí puedes ubicar un documento dentro de tu de tu área y listo creo que eso es todo lo básico del sistema para poder poder manejar ¿alguna duda? pregunta porque ya se nos queda bajo el tiempo volvemos a ingresar otra vez creo que el mismo link para recibir algunas consultas o dudas que tengan una consulta en esa parte que tú dijiste que se pueden crear grupos por ejemplo si nos llega algún documento para conocimiento ¿puede crear un grupo solamente por ejemplo con los ocho abogados que figuran en este caso jurídica? claro seleccionar un documento y hacer un grupo que le llegue directamente para no estar seleccionando uno por uno sí sí se puede mira en mi pantalla voy a entrar en la opción entras a comunicación y aquí hay un grupo destino aquí seleccionas tu oficina en este caso es donde está asesoría jurídica tipo de documento aquí va a ser institución grupo aquí nuevo grupo y aquí agregar ¿quiénes van a estar en ese grupo? ¿Equenio? sí pones asesoría jurídica y aquí pones la persona todas estas personas hacen asesoría entonces tú agregas aquí a todos y le pones un nombre ¿no? grupo de trabajo grupo de trabajo claro de acuerdo a tu criterio ya ok y si una persona quieres por ejemplo se retira la institución ya no está me quieres que le llegue igual lo puedes quitar aquí ¿no? agregas y quitas y aquí pones la persona y vuelves ¿cómo lo quito dice? lo quito con la aquí en esta parte selecciono selecciona la persona y le doy el menos le das el menos ajá igual la configuración me parece que ustedes tienen también acceso a la configuración de tipos de documento por dependencia estos tipos de documentos también los pueden configurar ustedes pero obvio que les sale solo su área me parece no estoy seguro igual si el formato sale diferente ahí si ya me tienen que remitir por correr el formato y yo lo actualizo ya perfecto lo voy a revisar luego ¿qué más tenemos? bueno la administración de empleados el acceso a la información por ejemplo si necesitamos que en la oficina de asesoría jurídica más de una persona ingrese a la bandeja porque en este caso tenían estas personas tenían acceso a la bandeja bueno a William lo puse de probita ¿quién es la secretaria ahorita de jurídica? Luca Arcaya la asistente administrativa Luca Valeria ¿Valeria apellida? no 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 Arcaya no no la tenemos registrada envíame envíame un correo le voy a enviar al doctor Iván de nuevo la platilla para que para que la llene ya por favor verificamos todos y ya y vemos quién es la asistente quién es eso y lo configuramos tenía Lisette la tenía como no eso ya no es igual por ejemplo en comunicaciones creo que está para el changay tampoco vamos patricia 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 en todo caso también tendría que estar el doctor no el director no es que el director siempre tiene acceso a esa bandeja ah siempre tiene acceso perfecto ya tiene el director porque si no cuando ustedes entren no van a poder ver nada y cuando hay configuración personal la persona que sea responsable de la bandeja va a tener acceso total y todos los que son no sé los que le ayudan hay a los especialistas los analistas tienen solo acceso personal a la bandeja eso hace referencia que todo lo que ingrese lo pueden ver las personas que tienen acceso total las que tienen acceso personal ven solo su bandeja solo los documentos que me derivan los voy a ver eso también es configurable si yo tengo acceso total igual veo la bandeja completa si tengo personal solo lo que me deriva como les comentaba tenemos planeado terminar la fase piloto hasta fin de mes que es en la última reunión que tuvieron los directores ejecutivos se coordinó que cada área haga un promedio de cuatro cuatro documentos como mínimo de ahora en adelante para poder llegar el día 31 ya con todas las dudas resueltas expertos en manejo del sistema y poder pasar a producción el primero entonces no sé si les han comunicado a todos pero ya debemos generar por ejemplo nosotros ya desde el día de ayer estamos generando los documentos si cuatro cinco para que para que las personas que usan el sistema y los mismos jefes también puedan acostumbrarse no usar el sistema que mayormente ahorita lo que estamos fallando es que de repente nosotros como asistentes como especialistas les hacemos el documento pero sin embargo no sale de la oficina porque el jefe no lo firma eso es uno de los grandes peros que tenemos que si o si necesitamos la firma del jefe pero igual nosotros podemos ya tener nuestros documentos proyectados como ahorita ya hicieron el documento ya están para despacho ya de aquí ya es su función del jefe ya no depende de nosotros pero igual hay que hay que hacerle recordar siempre porque los jefes paran muy muy ocupados alguna otra duda sugerencia gracias te acuerdas que hace momentos me derivaste como un proveído a mí directamente ya ya no me he llegado como que no te va a llegar o sea no me he llegado ningún documento no tengo nada en la bandeja de no leídos puedes compartir tu 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 pantalla si a ver un momentito primero quiero ver tu usuario donde está ah no es que en la gracia a ti no te llegó todavía porque falta que firme Marco ay ya ok mira mira pero te tiene que el proveído me lo estás mandando tú no 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 espérate espérate mira ahí está el proveído pero es un proveído que tú me estás enviando y ahí te pusiste explicar la la importancia de que el jefe firme el documento no porque si es que tú lo firmabas como no era tu jefa pues no iba a enviar no sé si lo ya se enviaron este era mira aquí está el documento está listo para que Marco lo firme está para despacho podemos entrar a ver y aquí la tiene que la tiene no este no es ya entonces aquí tiene que firmar lo Marco hace rato yo hice la prueba pero lo firmé pero no me dejó enviar porque no no soy Marco entonces Marco tiene que entrar firmarlo y ahí recién llega tu bandeja ya genial me escuchas ahí si no si si te escucho una consulta me puede decir también dónde estás tú ubicado para ir a hacer pruebas contigo directamente porque sí porque te buscan informática y no estás y la otra vez creo que me ya estoy en la ya estoy en la unidad funcional de sistemas pero espérate justo ahorita también me voy a pasar informática porque no me estás ya estoy en la unidad funcional de sistemas lo que nosotros también estamos divididos y ahora vamos a encontrar en informática ya perfecto voy a enviarte documentos entonces de prueba para para poder ir manejando esto mejor normal envíame y ya te contesto bueno pero Ana gracias tú me vas a enviar pero para que me llegue mi jefe tiene que firmar Marco mi jefe tiene que firmar pero igual vayan probando por ejemplo lo que envían a jereza lo que envían a jurídica la idea es que todos interactuemos no solo conmigo sino con todos y obvio que también es hacer un documento un flujo real el cual funciona ahora en papel hacerlo por el sistema y ver qué hacemos o de repente falta incluir áreas o algo entonces igual yo estoy prestos para ayudarlos mi anexo es el 165 y mi correo es jsangai cualquier cosa me escriben o me hablan ahí y ya y lo resolvemos y sacamos adelante el proyecto conmigo y conmigo conmigo Gracias por ver el video.